O sea, era cosa de segundo que le pasara algo a ella o me pasara algo a mí. Y finalmente se la llevó. Y finalmente se la llevó. Me secuestró y me llevó por diferentes lugares. Él me atacó, me golpeó muchas veces. Me golpeó tanto que me desnudó y me violó. Ellos capturan ese momento con el objeto. Y ese objeto lo guardan de alguna manera para jugar a ver si lo encuentran. El agente se estaba con un auto y en algunas ocasiones él se bajaba y la subía a la fuerza al auto. Las llevaba por sectores periféricos de Santiago donde abusaba sexualmente de ellas o las violaba. Madrugada de un sábado dos amigas esperaban un vehículo solicitado a través de una aplicación. Hasta ahí todo normal eso. Hasta que el conductor bajó con una pistola en sus manos. Lo primero que hace es sacar la pistola y agarrarlo. O sea, quitarlo las cosas. Y yo forcejeé. Yo forcejeé con él en un momento. Y ya cuando él pasó bala, yo ya entregué todo. O sea, no iba a esperar otra cosa. Octubre de 2018 y el retorno a casa tras un recital terminaba de la peor manera. Una de estas mujeres sufrió el robo de sus pertenencias por parte de este sujeto. La otra corrió una suerte mucho peor. A ella también le quitó la cartera y a ella sí la agarró del pelo y la hizo subirse a la camioneta. ¿Le dijo algo? No recuerdo si es que le dijo algo. Pero le dijo algo. O sea, me acuerdo que le dijo así como tú te vas conmigo o ven conmigo. Y la niña a mí me pedía ayuda pero es que yo tampoco podía porque el tipo ya había pasado bala. Solo tres horas después y gracias al rastreo satelital del teléfono de esta mujer, la policía logró dar con el paradero de su amiga y víctima de este sujeto. Lamentablemente fue demasiado tarde. Después con el tiempo supe que, no supe al tiro, supe al otro día de que sí la había violado. De que él la había violado, de que él le había dejado tirada en Renca y ella había pedido ayuda. Con mucho miedo igual porque no sabía si allá le podía pasar algo igual. Dos días después de este brutal ataque, ya lo decíamos en octubre de 2018, este delincuente fue detenido por la PDI. Tras su aparición en los medios surgieron más víctimas, cada caso peor que el otro. Por ello se estableció que Carlos Aracena Ollanedel actuó de manera similar por dos años. Eso se supo por las víctimas que se atrevieron a denunciarlo. Una de ellas, a cinco años de estos hechos, accedió a hablar de manera exclusiva con Chilevisión Noticias. Esta mujer aún no puede salir de su casa sola, menos volver a su trabajo un hecho traumático que literalmente le arruinó la vida. Con una pensión que dice no es muy alta y con ayuda familiar, ha logrado poco a poco salir adelante. Me dijo que cuando me bajé del vehículo que me iba a matar si yo daba vuelta a mi cara. En ese entonces ya estaba toda golpeada. Me había golpeado mucho. Es que la forma de actuar de Carlos Aracena coincide en sus víctimas será con extrema violencia. Yo soy mamá soltera y tengo dos hijas, entonces no volver a ver a mi familia ni a mis hijas era lo más terrible que me podía ver pasar. Y le supliqué a él muchas cosas para que me dejara volver a mi casa. Esta mujer fue atacada en la mañana mientras iba camino a su trabajo. De las otras víctimas, la mayoría fueron intimidadas tras pedir autos de aplicaciones. Aparentemente, Carlos Aracena estaba al acecho y al percatarse que alguna mujer esperaba un vehículo, él aparecía simulándose en el conductor. Por ello se le conoció como el violador de las aplicaciones. Atacaba a sus víctimas cuando estos intentaban esperar algún dispositivo de la aplicación Uber. Una vez en el interior, procedía con la intimidación a través de armas de fuego a las víctimas, donde posteriormente las trasladaba a un sector, ¿cierto?, donde no hubiera mucho público y procedía a agredirlo sexualmente a la víctima y sustraer sus especies. Ellos no hacen nada sin estudiarlo. Estas son personas que no hacen algo por un descontrol de impulso. Todo lo contrario, ellos saben a qué hora va a pasar esa persona, cómo lo van a hacer, en qué momento y de qué forma. En aquel entonces, desde la plataforma Uber enviaron un comunicado aclarando que Carlos Aracena jamás fue parte de la aplicación. Además, al llegar donde estaban sus víctimas, decía llamarse Max, un patrón que siguió casi en todos sus ataques. Iba a buscar un modo operandi en el cual estas víctimas necesiten estar de alguna manera encerradas o aisladas para que él pueda tener el control y de esa forma las va a violentar. Y una vez que las violenta, va a ser altamente agresivo en el acceder a ellas. Un perfil psicopático común dentro de agresores sexuales en serie. El mismo que gracias a la violencia lograba que sus víctimas no lograran recordar datos precisos para entregar información a las policías, eso ya lo decíamos, hasta su último ataque el 27 de octubre de 2018, cuando todo quedó registrado en estos videos. Cuando la brigada investigadora de robas junta las investigaciones, nosotros solicitamos una orden de detención. Finalmente se logra la detención en octubre en su casa. Y efectivamente en la casa se encontraron documentos de las víctimas, carteras, cosmetiqueros. Evidencia suficiente para acreditar su participación en varios delitos. Sí, para nosotros fue muy relevante el allanamiento que hicimos en el domicilio del imputado, donde logramos encontrar algunas evidencias que posteriormente se fueron llevando a cabo la investigación, referente a víctimas, específicamente carteras, documentación, cédula de identidad. Ellos van a ir dejando un objeto que va a permitir que cuando ellos lo vean o tengan contacto con ese objeto, sigan fantaseando con la próxima víctima. Tal fue el temor que generó este sujeto en las mujeres que atacó, que muchas de ellas no quisieron participar en el proceso legal que se llevó en su contra. Aunque gracias al trabajo de la PDI y de las víctimas que sí declararon, se lograron acreditar varios delitos. Es la conclusión de un trabajo que se lleva a cabo por la brigada de robo, Centro Norte, por la unidad de víctimas de nosotros, que hizo el acompañamiento de cada una de las víctimas para que pudiera lograr declarar en el tribunal. Y el valor de ellas mismas de tener que ir al tribunal y contar nuevamente esta experiencia que les cambió la vida. Pero después de su detención vino la pandemia y el cambio constante de abogados particulares, por lo que el proceso se fue aplazando. Pero tras cinco años y cuando las víctimas pensaban que la justicia no llegaría, ocurrió esto. Se condena a Carlos Antonio Aracena Ollaneder, ya individualizado, a cumplir la pena de presidio perfecto cualificado, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de la vida del sentenciado, como autor de tres delitos consumados de robo con violación. Pero eso no sería todo. Es que la Fiscalía logró acreditar más delitos, por lo que Carlos Aracena en total deberá cumplir casi 70 años en prisión. Se logró condena a presidio perfecto cualificado por tres delitos de robo con violación, condena de 20 años por los delitos de robo con intimidación, cinco años y un día por dos delitos de abuso sexual y 541 días por el porte de municiones que fue encontrado en el momento de la detención. Resultó relevante además para el tribunal, la cantidad de delitos por cierto, y la gravedad de todos ellos. En todos los ilícitos, sobre todo los que implicaron violencia sexual, el acusado fue extremadamente violento con las víctimas. Una condena que pese a los traumas generados y al temor que incluso aún, tras cinco años continúa, trae algo de tranquilidad a estas víctimas. De cierta manera un alivio, una alegría, porque realmente era un peligro para la sociedad. La verdad, no sé si tranquilidad, porque he tenido que estar casi cinco años encerrado por culpa de él, siendo yo una víctima. Pero sí me da un poco de tranquilidad a la vez, porque se hizo justicia y porque también nosotras necesitábamos eso. El violador de las aplicaciones, el psicópata del sector poniente, el agresor de mujeres en sitios y diazos. Sea cual sea el nombre que se le haya dado, todos llegaron al mismo, Carlos Araceno Llanedel. El mismo que pensó actuar bajo la impunidad, generando temores y traumas a sus víctimas, y que ahora, gracias a la valentía de ellas, deberá pasar más de 60 años tras las rejas.